no 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 a ver déjenme ver acá vamos a buscar acá porygon 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 si ya tenemos buenos tenemos acá uno de 93 el porygon z de 93 entonces yo creo que estamos a cualquier porquería que tenemos acá a ver vamos a evolucionar a este no pero porque le vamos a poner a este animal equivocado en evolucionar evolucionamos al animalito ahí están vamos dos nos faltaría una más y de aquí vamos a pasar a tratar de completar la número 2 para pasar a número 3 triste la vida en fin vamos 2 nos faltaría un hito más un hito más un hito más no este no este demasiado pese podría ser a este de acá que es bajito le damos la tercera evolución y ahí va a quedar listo completamos las tres evoluciones faltaría solamente capturar 15 de estos animales que justamente la vamos a hacer ahora mismo y continuar con este recorrido infinitamente para poder pasar al número 3 y después finalizar con el número 4 y ponernos a capturar como buenos y grandes maestros pokemon que somos sí a ver vamos entonces a capturar aquí tenemos del incienso no ha salido shiny oh madre mía el animal este se me revela oh animalito se me revela el animal este a ver hay una fotito para que se vea super guay una lanzada vamos con un genial como tiene que ser 1 2 3 bien con esto tenemos entonces ya 22 por y con de 15 2 por y con sitios de 15 vamos nosotros tirando acá también las porque paradas que tenemos alrededor necesitamos las val son importantes siempre para nosotros y a esperar cuando nos falte el último así que ahí vamos bien ahora sí tenemos acá han aparecido un montón de porygons pero nosotros nos vamos a presenciar solamente en uno solo vamos a ver a ver ahí tenemos allá está bien amigo vamos a capturar el último porygón con eso estaríamos completando las 15 capturas 1 2 y 3 fantástico ahorita vamos a hacer un shiny shake porque hay un montón acá y puede ser que ahí encuentre el variocolor otro más para tenerla los tres qué está pasando acá a ver vamos a ver aquí no shiny vamos a aquí a ver si es shiny no shiny vamos a ver aquí otro tú no pero no importa vamos a girar jesus mi amigo ha puesto un montón de ese bits acá por un montón madre mía no lo pesco a ver no shiny encima se me está yendo al cielo no sé por qué razón a ver a ver si podemos pescar este acá es que no lo alcanzó que se va de su casa no me importa llevamos otro las porque paradas y vamos a reclamar la recompensa de la número 2 así que vamos a lo nuestro lo que más nos importa es aquí reclamamos nos va a regalar acá un porygón si un vaya porygón 2 a qué bonito qué bonito el porygón 2 ahí lo tenemos genial vamos a capturarlo relaja animal a ver no sé sé dónde ha ido al aval pero por ahí ha ido ahí vamos a intentar capturarlo a ver relájate animalito 1 2 entra animal porque te vas a ver de cuánto es pero sí no es mucho pero se está pintando en color amarillo digo en rojo no conviene 1 2 3 vamos es nuestro y vamos a valorar este porygón 2 a ver qué tan bueno habrá salido este animal a ver lo valoramos lo valoramos es horrible no sirve para nada a ver seguimos nosotros entonces aquí reclamando las mts y otros 20 caramelos más de porygón y también nos van a regalar en 2000 de polos estelares nos regalan un poco 8 y un incienso a recuperar lo que acabamos de perder hablamos con willo excelente trabajo magi gracias a tu trabajo me he dado cuenta de lo diferente que es porygón 2 de porygón totalmente por lo que he averiguado una investigación en profundidad y la implementación de inteligencia artificial en su código permitieron a porygón 2 desarrollar la capacidad de aprender independientemente de su programación el poder de la ciencia asombroso verdad maravilloso amigo maravilloso estos informes también mencionan que porygón 2 se actualiza para permitir la exploración extraterrestre o alienígena y el desarrollo planetario aunque todavía tiene mucho que lograr interesante me pregunto cómo influye esto en la evolución final de porygón a porygón zeta no lo sé amigo para tu próxima investigación necesito que hagas evolucionar a porygón 2 a porygón zeta usando una piedra así de un buena suerte mayo no sé amigo hay que acertar trena de lanzamientos de bola curva transferir 10 pokemon y hacer evolucionar un porygón 2 o sea me acaban de fregar todo creo a ver vamos a transferir 10 1 2 3 4 5 6 6 6 6 vamos a trapar unos cuantos más que he votado sin querer a ver tenemos un montón de porygón acá vamos a ir capturando por qué no hay a la pesca vamos a la pesca a la capturita madre mía pero ahora se nos ponen rebeldes entra animal pero me haces renegar entra tu bal a ver ahí 1 2 y nada pero qué le pasa este porygón no quiere entrar se me revela a ver animal pero que dónde están yendo las bal qué está pasando acá qué misterio es este qué rareza 1 2 listo ha entrado lo tenemos es nuestro a ver porygoncito desgraciado que no querías entrar vamos con otro porygón acá ahí del incienso de jesus ahí también son muchachos como juegan míralos como lo consuela su amigo listo ahí vamos a ver con otra captura más 1 2 3 fantástico me gusta pero necesito encontrar un tercer porygón espero que pueda encontrar por ahí tiene que estar a ver vamos acá con otro porygón otro de incienso no lo capturamos a ver 66 no gastemos esto ahí vamos a ver captura ahí vamos 1 2 y 3 capturado lo tenemos vamos seguimos completando acá nosotros las capturas de los porygón y vamos acá por otro más está hermoso si tiene ya será 90 a ver a ver a ver ahí debe estar a ver amigos a ver amigos de quién capturar me primero este porygón que está sufriendo cada uno mademía porygón desgraciado entra tubal entra tubal no te salgas ahí vamos 1 no quiere se nos revela el animal este a ver porygón a ver porygón ponía relájate no me ataques animalito que no le doy es que no le doy es lo peor no le doy ahí está vamos pescado en la patita tejado de la patita 1 2 3 al fin al fin capturado como tiene que ser como tiene que ser ya está y acá está el macho que dices no vamos a capturar este machoncito 800 meses con 300 no 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 pero está 98 ayer vamos a ver para la liga 1500 déjame ver amigo pues a ver dice que dice que este macho tiene buena pinta a ver así sí 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 genial me gusta me gusta se queda sí claro te creemos le daremos besitos después a ver vamos primeramente a votar a estos que no sirven para nada y ya está transferimos hemos completado las 10 transferencias y también también a ver déjame ver vamos a ver cómo vamos acá con el asunto hay que hacer evolucionar claro evolucionar un porygón espérate me pide un buen tiro a ver vamos acá sale acá este porygón a ver no malogremos las vals pero que no o sea ahora ahora que uno no quiere capturar se vienen adentro porque porque me haces esto porygón porque porque entras a tu mal no tenías que entrar hoy tenías que irte a tu casa a ver acá tenemos otro a ver vamos a ver si le damos acá a ver relaja animalito relaja ahí vamos completamos los tres grandes lanzamientos como tiene que ser y vamos a hacer evolucionar a este lindo y hermoso porygón 2 a porygón z verdad es lo que me piden es así ya estamos en la 3 no madre mía a ver dónde está mi querido porygón 2 en forma shiny dónde está acá estás animalito te damos la evolución como te mereces ser evolucionado y con esto completamos la número 3 vamos a pasar ahora a la número 4 que ya saben que la 4 simplemente es marcar check 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 ahí queda todo y estaríamos nosotros finalizando ya con este evento de porygón 2 pero vamos a ir acá con mis amigos vamos a ir arriba a marcar este marcar entrada y salida van a ir a marcar los muchachos el trabajo son policías municipales ya los he metido adentro ya están trabajando en la muni ya es el destino no puedes negarte jajaja no pede lo que es este la exhibición o sea dejar algún porygón por ahí no te preocupes arriba te va a decir si así has hecho la estupidez o no reclamó las recompensas 20 caramelitos otra piedra sinón nos regalan 5 uvitas vallas doradas 2000 de polos estelares nos regalan un incienso también y un radar rocker fantástico ahora vamos con el video felicidades por haber evolucionado tu porygón 2 a un porygón z may y lo sé he descubierto algunas notas sobre este pokémon me he pensado que te resultarían interesantes cuéntame según los informes se hizo una actualización en la programación de porygón z que se suponía que le permitiría moverse entre dimensiones pero la actualización también hizo que porygón z se volviera inestable y comenzara a comportarse de manera errática pobre animal debido a que la actualización causó inestabilidad los académicos no parecen estar de acuerdo sobre si porygón z debe considerarse una verdadera evolución de porygón 2 pobre animal llevará un poco de tiempo a archivar toda esta investigación pero estoy encantado de que hayamos podido aprender más sobre porygón y sus evoluciones a la vez que tu guardo trabajo magic me pondré en contacto contigo tan pronto como sea posible hasta entonces let's go magic let's go reclamamos las últimas recompensas nos regalan ahí 5000 de polvos nos regalan 4000 de experiencia nos regalan pues 5 vallitas plateadas nos regalan nuevamente 2000 de polvos estelares 3 caramelos raros y el encuentro con porygón z ahí está maravilloso una fotito a porygón z que guay se ve amigo te ves hermoso vamos a sacarte la captura con un ultra a ver relaja tus patitas amigo relaja tus patitas ahí vamos con un tiro bien a tu casa junto con la espiral detrás 1 2 no quiere no se quiere quedar con nosotros ese nos revela el animal este a ver porygón z entra a tu bal que te doy diciendo que entres 1 2 fantástico capturado ya está y lo vamos a valorar para ver que tan bueno ha salido obviamente yo me voy a poner a capturar males y males oh vaya es bueno más y más eh recordad que está con un suave vamos a que tenemos un montón de polvos vamos a hacer un shiny shake puede ser que de repente nos salga alguno bueno oh vaya que hace que hace el el cliff aquí que hace el cliff aquí ahorita lo vamos a botar ese cliff no me gusta verlo acá en el mapa que se activa se activa a ver vamos a ver aquí a ver si podemos pescar este porygón no lo puedo pescar no importa vamos a desactivar acá nuestro radar porque no no me gusta ver a cliff ahí que esté mirándonos con una cara fea a ver listo a tu casa amigo chao que te vaya bien a ver yo creo que vamos a dar la finalización con este porygón que sería al revés así que no importa ah no no vamos a ir primero a la exhibición lo acabo acá dejaré la exhibición que hago yo finalizo aquí no me importa bueno mis amigos de esta forma entonces oh madre mía damos por finalizados nosotros ya con este hermoso evento del community day de porygón vamos a seguir capturando vamos a seguir avanzando y haciendo nuestro trabajo como tiene que ser pero no se olviden tenemos todavía muchos más eventos que estamos en el juego vamos a intentar nosotros lograr sacar lo mejor que podamos muchas gracias por visitar este hermoso videíto yo soy magia y conmigo será hasta el siguiente de porygón 2 porygón z etc como que sea let's go amigos let's go y Gracias por ver el video.